A mes y medio del terrible accidente que casi le cuesta la vida a Rosa Casanova Nureña, la vendedora de helados atropellada por un suboficial de la policía, su familia sigue esperando justicia. La paciente continúa internada en el área de cuidados especiales del Hospital Regional, con graves lesiones en la cabeza que podrían dejarle secuelas irreversibles. Hace unos días, Inspectoría de la Policía sancionó con dos años de separación de la institución al suboficial Miguel Azanza Rodríguez. La máxima pena considerada dentro del Decreto Legislativo 1150, Ley de Régimen Disciplinario de la PNP, el agente queda fuera de la policía sin recibir sueldo, pero aún puede apelar. Pena considerada insuficiente para la familia de Rosa Casanova. La madre de Rosa denunció que a la fecha no reciben ningún tipo de ayuda del mal efectivo, ya no cuentan con recursos para los medicamentos y Rosa no quiere comer y presenta problemas de esquizofrenia. Cualquier ayuda a esta angustiada madre puede comunicarse al teléfono 964-92-3027. La paciente necesita medicamentos, vitaminas, leche especial y pañales. Yo quería que le den un castigo más ejemplar, o sea, más tiempo, como dice dos años, pero yo quería que le den más para que entonces así ya tengan más experiencias en el resto también de sus colegas y así no cometan otros errores más. ¿Cuántos kilos ha perdido ella? Ha perdido más de 20 kilos ella.